Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides Quiero enseñaros que en el momento para activar el cañón, un aire a aire, aquí un clic derecho, dos clic derecho, tres clic derecho, modo ACAN, en el selector de modo Ok, veis que el Gerard Display no cambia nada, ahí tengo un sub 27 delante y luego modo ANF, es lo que tenemos que seleccionar Ahora que estamos en modo ANF, fijaros que el Gerard Display se ha quedado en blanco, no, no se ha quedado en blanco, nos pone el cañón allí arriba Así que, bueno, tenemos unas teclas que son con mayúsculas, perdón, control derecha o alt derecho y la S, pues subimos con alt derecho S o control S el asiento ¿Vale? Así que, lo mismo puede ser interesante que vayamos un poquito más bajos de serie ¿Vale? Porque si no, el cañón no veríamos nunca nada Y luego aquí si bajamos esto, pues se vea menos Así que bueno, eso es un detalle a tener en cuenta Ahora mismo ya estamos en el modo cañón de combate O sea, estamos en aire a aire, ya podíamos emplearlo Sin usar el radar, ¿vale? Ahora mismo el radar no lo estamos usando Y veis que la nomenclatura es bastante básica Bueno, pone nuestra altura Y luego pone, pues, el punto donde vamos a disparar Y lo que sería nuestra cruceta de donde mira nuestro morro Por así decirlo, no es que sea un vector de velocidad Pero sería como la diferencia, ¿no? Entre el ángulo de ataque, pues bueno, sería un poquito la idea De donde mira nuestro cañón a donde mira nuestro morro ¿Vale? Y luego veis que hay unas barras laterales Esas barras laterales, en este caso, van a ser Win Spam Que lo podemos configurar con este botón de acá ¿Vale? Veis que Win Spam lo podemos poner hasta 60 metros 50, 40, 30, 25, 20 o 15, 10 Que son, 15 son justo los metros de un sub-27 ¿Vale? Lo quitamos y voy a poner ¿Qué sé? Voy a poner 50 Veis que se ha separado un montón, ¿vale? Ese Win Spam se calcula a 500 metros desde nuestra posición ¿Vale? Así es como de grande sería el objetivo a 500 metros Bueno, pues ahí Fijaros que ahora todavía estoy más lejos de 500 metros ¿Vale? Está tarado a 500 metros ese punto Entonces tendría que acercarme aún más Y yo creo que ya están ¿Vale? Ahí Vamos a hacer zoom para que lo veáis mejor Bueno, pues veis que si estuviese un poquito más alineado a la derecha Le daría O sea, estaría justo cuadrado Pero tenemos que tener en cuenta una cosa Tal vez tendría que acercarme un poquito más Estos cañones no convergen sus trayectorias O sea, no van a disparar al punto Van a disparar paralelos al punto ¿Vale? Con lo cual Realmente aquí no le voy a dar justo en los motores Si no, seguramente le daría En el ala y justo en la punta de ala ¿Vale? Porque los cañones, fijaos Que están bastante separados de mí y del centro Y ya os digo, no convergen a 500 metros ¿Vale? Así que bueno, eso sería Con los cañones como se atacaría ¿Vale? Creo que os hago la demuestración por debajo Bueno, otra cosa importante es Armar el sistema Armamos y disparamos Y ver que las balas no convergen Y tienen trazadoras El sistema nunca es dinámico O sea, siempre va a ser estático No le afecta a nuestras GES No le afecta al movimiento del otro avión Porque todavía no hemos bloqueado un radar Que tampoco le afectará cuando bloques un radar Pero fijaos que eso Las balas salen Los proyectiles salen siempre hacia delante Bueno, pues ahora lo vamos a hacer con el radar Y para ello, pues vamos a hablar Todas las teclas que nos hacen falta Tanto radar como sin radar ¿No? Primera tecla importante Weapon Release ¿Vale? Aquí el gatillo la tengo yo No está configurada ¿Vale? Hay que ponerle algún botón Importante Luego también El trigger Safety Bracket Arm O el Save ¿Vale? Que también veis que no tienen Asignación ninguna Hay que ponerla Esto lo que nos hace es permitir Disparar el cañón O sea, disparar El botón de Weapon Release O no ¿Vale? O sea, es un bloqueo mecánico Para todos los armas Si está en Save No puedes pulsar Si está en Ard Puedes pulsar ¿Vale? Y puedes disparar ¿Vale? Y luego nos va a hacer falta Para el radar El Add to Small ¿Vale? Que aquí lo tenéis Yo uso este Que está sin definir Pero podéis usar el número 8 ¿Vale? Yo uso simplemente dos botones Y hago la función de los tres Por eso tengo solo definido Estos dos ¿Vale? Porque así no hace falta Que refina el A1 Porque el A1 es por defecto Por así decirlo ¿No? En el momento que no tenga Ninguno seleccionado Se me auto selecciona el A1 Y luego el T1 Fix ¿Vale? Que aquí también Pues yo solo tengo Estos dos Y bueno Pues aquí depende Como tengáis un J Os viene mejor uno u otro ¿Vale? Así que bueno Esos son los botones T1 Fix Para blocar A2 Para entrar en el radar Aire de aire Por así decirlo Y bueno Vamos a otra vez Desde cero Configurarlo otra vez Esto Así que botón de selección de modo O dos Tres clic Y lo ponemos en la CAN Y aquí el radar Un clic Y pones en ANF ¿Vale? Con Control S Un poco la altura del asiento Para que veamos algo Porque eso yo lo considero Un bug Realmente ¿Vale? No puede ser Que con el Que sea Eso sea así Pero bueno Entonces Bueno Pues ya lo tenemos aquí Fijaros que el radar Como está ¿Vale? Ahora pongo el A2 Hemos dicho Y bloca O sea Bloca Se pone en modo aire Aire Y con T1 Le doy Y ha blocado algo O no O no ha blocado nada Ahora mismo No ha blocado nada Es un intento Pero no lo bloca ¿Vale? Voy a bajar un poquito Quito el pie automático Para encargarlo a este hombre Y le doy a T1 Y ahí se ha blocado ¿Vale? No hace falta que le demos a T1 Porque si se suelta Pues se soltará ¿Vale? Pero veis Ahí se soltó Y en el momento Que tenga algo Para blocar Blocará Ahí bloco el solo ¿Vale? Con lo cual Fijaros que esto Puede ser Difícil saber Si van dos aviones A quien tiene blocado Pero bueno Nomenclaturas que tenemos aquí Dos barras laterales Que nos indican Que estamos en un modo Para así decirlo De Dock Fight El punto Donde van a ir las balas Igual Donde está Nuestro morro apuntando Y aparte Pues el cielo Si está más hacia arriba O más a la izquierda Y luego abajo Tenemos pues una línea Que se va haciendo Se va cortando Por los dos laterales Y los dos palos verticales Indican que estás en rango O sea En el momento que esta línea Se acorta Se acorta Se acorta Hasta llegar aquí Y se empieza a meter un poco Pues ya estás en rango Para disparar el cañón ¿Vale? Esos 500 metros que decíamos Con el punto encima Aquí no estamos hablando de Acimut No hablamos de Wim Span No hablamos de nada Simplemente disparamos algo Que está en rango o no Acordo a lo que sabemos En el momento que esas dos líneas Se junten en el centro Pues evidentemente Estarás encima de él Ya no puedes disparar Porque básicamente estás en él ¿Vale? Entonces bueno Vamos a hacer el ejemplo Y esto Por mucho que sea Blocado en radar No sigue ningún marcaje O sea Él se mueve Tú te mueves No, esto es estático O sea Esto es para más bien Para interceptar bombarderos Que se mueven muy lentamente Esto en un dogfight Pues hay que tener mucha mano Y con el tiempo Pues a base de disparar Muchas trazadoras Ver y compensar mentalmente Como si fuera La segunda guerra mundial ¿Vale? Es decir Vale La Piper me indica Que ahí estoy apuntando Al avión Pero yo sé Que según esta maniobra Tengo que apuntarle Ahí en la mitad O tengo que apuntarle Ahí abajo ¿Vale? Entonces bueno Todo es relativo aquí Esto simplemente Nos está haciendo Un ranking Y como siempre A la izquierda A la altura Que llevamos ¿Vale? Pero bueno Ahí voy a ir Por combustión Voy a cortarlo un poquito Para finalizar Y veis que ya más o menos Estamos entrando en rango Bueno Yo aquí ya le estaría Disparando casi Pero por radar Quiere que me acerque Aún más Bueno Pues aún más Y ahora vamos a disparar Vale Fijaros lo que os decía De las balas Se me había olvidado Quitar el bloqueo ¿Vale? Levantar esto ¿Veis? Aquí se baja Se sube Se me había olvidado Eso ¿Vale? Bueno Básicamente lanzas Dos trazadoras Por los palos estos Entonces realmente No das al centro ¿Qué daño le hemos hecho Aquí al avión? Bueno Creo que no tengo Vistas exteriores Para verle Pero si hago así Veis que le hemos quitado Un flap Nada más ¿Vale? O sea ahí Algo le hemos hecho Pero no lo hemos hecho Realmente Nada Entonces bueno Tenéis que tener cuidado De no comerlo Y chocaros con él Que bueno Pues he ganado Al final le he derribado Empujándolo ¿Vale? Perfecto Nos hemos chocado Y ya está Entonces Lo dicho Fijaros que El cañón Son más o menos La idea de los dos palitos Que teníamos ahí ¿Vale? Cuando estamos Sin rodar Los dos palitos Un poquito más dentro Y con rodar Los dos palitos De centro Lo dicho No penséis Que esto Maniobrando Cuando tengáis Algo de blocaje Os sirve No, no Aquí Esto es muy Segunda guerra mundial ¿Vale? IL-2 Los que vengáis de IL-2 Es lo mismo Es Vale Referencias Y hemos disparado Tantas trazadoras Que sabes Que se caen Para abajo ¿Vale? Que aguantan Muy poquito Hacia adelante Fijaos que también Cuando disparamos La altura se pone a la derecha ¿Vale? Para saber Que estamos disparando Y el cañón Tampoco dura eternamente Ahí se ha gastado ¿Vale? Ahora que no tengo cañón Veis como se pone a la derecha Para indicarte que disparas Aunque no te salgan armamento Porque tú ya sabes Que se te ha gastado ¿Vale? No tienes una indicación De cuánto armamento te queda Y aquí lo que os decía De que se pone la seguridad O no ¿Vale? Ahora le disparo Y no se pone ¿Vale? Pues lo digo Que es interesante Eso que sepáis Que lo tengáis en el J ¿Vale? Es importante De hecho En algunos armamentos En el momento que subes Esta guarda También sirve Como para Para empezar a Calcular trayectorias Y cosas Los armamentos ¿Vale? Eso ya lo veremos Más adelante Así que nada Es un tutorial muy básico Cañón aire aire Realmente está bien No es un cañón aire aire Es un modo que tiene En plan de Bueno Ya que tienes cañón Para atacar aire suelo Una funcionalidad Aire aire también Pero realmente No es la mejor ¿Vale? Este avión no es Un interceptador En mi opinión No sirve para el aire aire Entre nada y menos ¿Vale? Así que bueno Lo que tenemos Es un avión que Muy distinto A otras aviónicas Que conocemos Y muy curioso Que a mí me gusta Entretenido Por todo eso distinto Que es ¿Vale? Así que como siempre digo Suscribíos Dale a like Si no entréis en perdida Chao Chao No olvides suscribirte Darle a like Y revisar mis últimos vídeos Suscribete Give me a thumbs up And check my other videos Suscribete Gracias por ver el video.